...su chongo, los engreguimientos de que me voy, me vengo, me ha... Ya cansa, ya, ya, usted va a ser que quede un anuncio. Pachito, una preguntita nada más, se va a venir al programa. Empezó una nueva fecha en este set donde la tensión invadió a paso agigantado a muchos de sus integrantes. Una noche de sentencia donde se conocería quienes abandonaban combate. Señoras y señores, con 1.200 puntos acumulados, se salva y continúa en combate participante Mario Hart. ¡Mario Hart! Por acumulación de puntaje, entonces Mario Hart se estaría salvando de la competencia. ¡No, no, no! Se queda Lorelín y Eyal y lamentablemente abandonan la competencia. Yo no sé, se queda Eyal y Lorelín. ¿Qué pasará mañana en el equipo rojo luego de la decisión tomada por Austin? Lo veremos mañana aquí en combate. Una furiosa Michelle Zoyfer, haciendo gala de su carácter, recargó su artillería. Yo tengo todo acá escrito y ahora me vienen acá a cambiarme los puntajes, que a poner el punto que se les antoje a ellos. Cuando vi un empate de tres competidores, Erito, Eyal y Mario Hart, ellos tenían el mismo puntaje. El mismo, habían ganado la misma cantidad de competencias. ¿Crees que hay preferencia al decir eso con Mario? No lo saben. Pero ¿sabes qué? Estoy desaburrido ya. Desaburrido. Ya la gente ya se aburre, se cansa. O sea, su pataleta, su chongo, los engreguimientos de que me voy, me vengo, me ha... Ya cansa, ya. O sea, te vas a te quedar, no anuncia. Así. O sea, te refieres por Alejandro. Lo digo en general, por el equipo verde. O sea, por ahí, por esa gente que todo el tiempo tiene preferencias. Cada uno se gana su lugar. Aquí no hay ni un chupamedio. Y ella que es la directora de las competencias. A veces nos dan puntajes de lo... ¿Cómo ella puede hacer puntaje o puntos sin ningún momento de las competencias? Dicen, esta competencia vale tantos puntos. Entonces, ¿qué? ¿El favoritismo para quién es? Para ella que sabe cuánto puntaje tiene cada uno. Hay un poco este de cortocircuito, siempre un poco este de luchar y todo. Es natural, ¿no? Es natural. Mi chico es una persona conflictiva y cada vez que pueda hacer conflicto lo va a hacer. Mientras el programa continuaba, notamos a un Pancho totalmente alejado de su equipo. Era como si no estuviera presente. ¿Qué fue lo que habría desencadenado este aparente distanciamiento del chileno con su equipo? E incluso con Alejandra. Vi que Pancho está muy alejado del grupo. Siento como que está incómodo. También lo siento a él. Bueno, yo creo que eso lo tenés que preguntárselo a él. Ya te vi bastante incómodo con tu grupo. Nos pareció así. Tenés una imagen. No, no, no. No, no es incómodo. No es incómodo. Estaba con dolor de cabeza. Todo el programa. Por eso estuve un poquito alejado. Según un diario, Pancho afirmó que existe mucha hipocresía dentro del reality. Si yo contara todo lo que ha pasado, solo puedo decir que hay mucha hipocresía. Me duele esta situación y le hacen daño a Alejandra. No son comentarios que de repente uno hace, pero como no me acuerdo a qué le dije, ya está, ya están los comentarios, qué sé yo, está bien. Hay días buenos, días malos. ¿Consideras que hay hipocresía acá? Es que ya no voy a responder nada de eso. No voy a emitir ningún comentario más para que después se le dé más cuerda. Lo que piense o no piense de la gente me lo voy a reservar. Con Mario todo bien. Seguimos compartiendo camarín, todo re bien. Ese día que le preguntaron si ustedes dos son amigos, él como que la pensó un poco para decir la respuesta. Amistad, en tres meses no se puede decir, oye, todos somos amigos. La amistad es una palabra muy delicada. Somos compañeros de trabajo, tenemos re buena onda y eso es lo que hay. Hay una amistad realmente compacha. El día de hoy, para serte sincero, no lo sé. ¿Por qué? Evidentemente había un distanciamiento y una serie de cosas que han pasado que... Que... Que hacen que no... Que no te puedo responder esa pregunta, ¿no? Después de la airada reacción de Alejandra Baigorria contra Paloma, ella aclaró el tema anunciando sorpresivamente su salida. Yo he tomado la decisión de dar un paso al costo de la competencia porque ya no... Siento que yo ya no debo estar más aquí, quiero dedicarme a mis cosas. Traté de venir hoy y cambiar de opinión y sentirme mejor, pero no me siento mejor y es una decisión que he venido pensando, que la he tomado y ya no le quiero dar marcha más atrás y ya. Es una cosa que he venido pensando ya hace varios días y que justamente por ellos y por mis compañeros decidí no hacerlo y seguir. Pero hoy día y los días que he pasado veo que no soy la misma, no me siento igual y siento que puedo estar perjudicando a mi equipo. Y de repente prefiero darle la oportunidad a otra persona, no me siento cómoda, no me siento motivada, no me siento igual. ¿Qué crees que fue lo que influyó para que tomara, para que estés así, para que no seas digamos la misma que el público espera de ti? ¿Qué crees que fue lo que influyó?